Desde la Dirección de Capacitación y Docencia y la Especialización en Docencia Universitaria, es un placer saludar y acompañar la celebración de los 20 años de los compañeros y compañeras de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías y agradecerles por todo el trabajo compartido, colaborativo, permanente, continuo, que hemos podido desarrollar en distintas áreas, pero particularmente en el área de la formación docente, habiéndose integrado históricamente al equipo docente de la Especialización en Docencia Universitaria, habiendo colaborado y asesorado con la creación de la carrera en su modalidad distancia, participando de todas las instancias de producción que desarrollamos colectivamente para ampliar las posibilidades de incluir las TIC en la enseñanza universitaria, siempre considerados de un enfoque pedagógico crítico, como es el que sostiene el equipo. Y desde allí la colaboración continua en la revista Trayectorias, en las jornadas de prácticas docentes, en fin, colaborando absolutamente con todos y todas en el espacio tan inédito que significó el momento de la pandemia y por muchos, muchos años más de trabajo compartido, agradecerles, saludarles y felicitarles.